Marianita preciosa es una gran dulzura, me das un poquillo, puedo compartimos, me das, con chispitas extras, pero que sean chocolate, ponle queso, mozzarella, goda, cheddar. Victoria deja de hablar y yo le echaré nutella en lugar de esos quesos, yo le agregaré queso crema. ¿Qué pasó? Todos atrás, yo sé qué hacer, despejen. Mariana bonita, qué bueno que estuviste bien. Marianita. ¿Qué te crees tu hermanita Vanessa? ¿Quiere decirte algo? Yo me voy de aquí. ¿Qué le pasa a esa chamaca si este es mi cuarto? Déjenme decirles que nunca olvidó nada. Mariana se fue aquí sin decir adiós jejeje. Vanessa, ¿qué es lo que pasa? ¿No te parece extraño que Mariana se fue de este camión sin decir adiós? Ahora que lo mencionas es porque Marianita se fue de este camión sin despedirse de nosotros. Eso es lo único que Marianita se había ido de este camión sin despedirse, es por eso que nos vamos a tomar una siesta. Una cubeta de agua muy recia, eso debe ser suficiente, cuando llegue ella quedará atrapada en un cubo de hielo. Si este disfraz no asusta a Mariana, no se quedará. Mariana, hazme un sándwich de atún con bisantes verdes y zanahoria, y haz mi exposición del química. Mariana nunca ha regresado, ella no tenía ideas que su amigo y Dan y Lara eran presumidos y molestos. Tú nunca fuiste presumido y molesto. A veces solo eres molesto, siempre ellos siempre se llevan entre sí en el receso de la escuela siempre, pero creo que no es así jajajajajaja. Eso es lo que hace que Mariana y So seamos los mejores amigos, está bien que nos conocemos, y yo sé cómo molestarla mejor que nadie. Yo y Vanessa somos los mejores hermanos, más que nunca tendré que actuar como yo. Victoria nunca puedo hablar así cuando te empiezas a ponerte así, eso siempre me pone loca. Mariana, has vuelto, solo te fuiste a un lugar muy lejano.